Bueno, llegamos hasta Blanca Pepa. Comentame, ¿qué es lo que ofrece Blanca Pepa? Bueno, nosotros ofrecemos indumentaria para mujer joven y accesorios de última moda de temporada. Bien, vemos de todo un poco. Vemos que hay remeritas, algunos vestidos, pantalones. Sí, sí. Seleccionamos la ropa, igual que los accesorios. Algunos accesorios son de nuestra propia autoría y tratamos de que sean lo más exclusivo posible. Con respecto a los accesorios, ¿qué es lo que ofrece? Pulseras, aros, anillos, cinturones, algunas bufanditas y carteritas. Vemos hasta vinchas también, ¿puede ser? Sí, vinchas también. Sí, que es lo que se usa ahora. Todo lo que se usa, en realidad. Y la gente que quiera comprar algo de Blanca Pepa, a ver, ¿cómo tiene que hacer? ¿A dónde se tiene que dirigir? Lo que sí se pueden contactar a través de Facebook. El nombre es Blanca Pepa. O si no, nos llaman y hacemos reuniones. Mi teléfono es 153-535-771. Seguramente la gente que le gusta el diseño y le gusta este tipo de eventos, los ha visto más de una vez en alguna feria. Sí, sí. Participamos en todas las ferias que podemos y nos invitan. Así que siempre estamos presentes.